¡Llegó el cadete al final! Bien, 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 bien. Tenía que venir, ¿no? De amigo, de... Sí, claro, mirá, no traje ni el casquito, ni el morral. Así que no estoy trabajando. Pero hoy a la mañana me agregaron un grupo. ¡No! Y dije, se lo tengo que traer a Navarro, porque es una picardía que justo hoy, el día del paro, esto ya mañana queda viejo, además mañana no tenemos programa. Así que bueno, me estoy sacrificando. Yo no paro, es el grupo, lo creó Marcos Peña. Buen día a todos para hacerle frente a la medida de fuerza convocada por la CGT. Llamamos a todos a que suban fotos a sus redes, sosteniendo un cartel con el hashtag Yo no paro. Ajá. Esta es la respuesta del gobierno, ¿no? Sí. Bien. Y a partir de ahí empezaron a suscitarse las distintas respuestas de los diversos funcionarios o afines, como Luis Majul, que es un semifuncionario, digamos. No se sintió el paro, dice. Los trabajadores organizados en su inmensa mayoría apoyan al gobierno. Bien. Opina Luis Majul. Bien. Marcos Peña le responde a este mensaje. En privado no hace falta. Vamos, estamos acá. Pasa que, claro, Marcos Peña lo que no sabe es que el grupo de ellos ya no es privado. Bueno, va mi foto donde dice leer, bueno. Y con... Se lo puso él, ¿viste? Todo rodeado de señoras. Y creo que había puesto algo más Majul después de esto, ¿no? A ver. Antes de que pregunten, las chicas son mi fuente. Él tiene varias. Ahí está. Sí, sí, sí. Bien. Es un semifuncionario. Sí, sí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Es como un híbrido, ¿no? Es como un híbrido. Juliana Aguada dice, nosotros no paramos. En mis talleres a full. Ahí al borde, al borde, al límite, al fleje. Edgardo Bausa dice, me quieren parar. El patón que hoy estuvo reunido con Sinel parece que sigue. Sí. Protocolo que debuta, gana. Aguante el antipiquete, carajo. Dice la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y vamos a meterle antes de que llegue Petit Nato, ¿eh? Redacción de TN. Ponen, muy buena la reversión de hoy en Panamericana. Reversión. Hernán Lombardi clava esta, ¿viste? Clava la duda. Perdón, es el autocorrector en celular. La retención de esta mañana. Revisión. Revisión. Represión. Bueno, eso. Eso, 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 eso. Vamos a entender. Represión, cagones. No tengas miedo a eso, Patricio Bullrich. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana, a las 9 de la mañana, en la radio, en Radio 10, el Destape Radio. Las entradas del cadete para el teatro se vendieron todas, pero vamos a hacer otra función. Chao. Quídense con Petit Nato. Quédense con Petit Nato. Gracias por ver el video.